Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Es el modelo X, que ya os fijáis en la cola, que al modelo X le cambian la cola, el roalerón ese que usaba para estabilizarse, es más pequeño y bueno, más maniobrable. Cada misil es mejor, el P de que estaba fuera es el peor, solo aspecto trasero, con lo cual solo vamos a poder disparar objetivos desde atrás, mientras que contra el 9 y el X vamos a disparar objetivos de todos los ángulos, ¿vale? Lo podéis ver en la gráfica que os estoy poniendo ahora mismo, como el I-9P solo tiene un sector trasero para disparar, de frente también hay ángulos en los que puedes disparar, pero justo de frente no, tendrías que estar un poquito por debajo o por encima para poder ver el misil, pudiera ver la tobera del avión y así poder ser disparado. Así que bueno, sin entrar en tácticas ni maniobras, vamos a ver lo que hay en la pantalla de SMS, fijaros que en este caso, en el I-9X, bueno, tenemos aquí la opción de Warm, que en otros el M también la tiene, pero el P no la tiene, el I-9P es el más básico, solo tiene listo para disparar, lo ponemos y ya está, ¿vale? Veis que es muy pequeñito, un diamante muy pequeñito, si le damos al Auden Cage, elegiblemente se hace grande y se vuelve loco y escanea, se suele ir siempre hacia arriba, ¿vale? Eso nos va a servir para que el misil se capte a una firma de radar, por eso el Uncage. Si pasamos al M, fijaos que tanto el M como el X, la pantalita es igual, la única diferencia que el X, tendremos la pantalla de control, que nos permitiría algún test, pero no está implementado, así que no vamos a hablar de ello. Porque no tiene función ninguna. Lo que sí que vamos a hablar va a ser, a la izquierda tenemos Slave y Bore, como siempre los dos misiles, eso va a significar que el misil esté esclavizado lo que mire el radar o no. Si está en Slave, esclavo, significa que yo bloco algo, pues el misil va a mover su cabeza buscadora, hablando con el radar, va, vale, está a mi derecha, miro a mi derecha, y ya cuando detecte la firma térmica nos dará el sonido que estáis escuchando, ¿vale? No, vale, irá cambiando y según el sonido que tengamos podremos disparar o no. Y en Bore, aunque tengamos algo bloqueado en radar, el misil seguirá mirando hacia delante y ya está, ¿vale? Tanto en el X como en el M tenemos esta función de Spot, fijaos aquí en el Hedda Display, que el X y el M son un poco más grande que el P, el circulito del Hedda Display, veis ahí que es un poco más grande. Y luego tenemos la función de Spot, que el diamante, vais a ver lo que hace del circulito, se hace un poco más grande el circulito y el diamante empieza a maniobrar, con lo cual escanea, amplias un rango de escaneo, sigue mirando hacia delante, pero en vez de mirar así pequeñito, mira un poquito más grande porque tiene libertad a la cabeza y bueno, pues está en un patrón así un poco aleatorio, ahora mismo se ha quedado rebotando en el diagonal, pero bueno, va cambiando. Ok, y aquí el Bypass o el TD, BP-TD, esa función es igual para los dos misiles. En el momento que tengamos una firma térmica buena, lo que va a hacer al estar en TD es directamente como si nosotros pulsáramos la U. Fijaos que si pulso la U, el diamante se hace grande, en este caso en el X se queda ahí, en el M se va y en el P también se va. ¿Por qué en el X se queda ahí? Porque está esclavizado al modo casco, no tengo el modo casco activado, se queda en el centro. El M también debería estar esclavizado al modo casco, pero tiene la tendencia a irse y el P no tiene nada. Vale, también os puedo poner una foto ahora mismo del modo casco, no vamos a hablar del modo casco, eso será en otro vídeo. Pero eso nos va a mostrar que cada Sidewinder tiene un sensor más pequeño o que tiene más visión, ¿vale? En caso del i9X, su cabeza buscadora puede mirar 90 grados a la derecha y a la izquierda y arriba y abajo, evidentemente. Mientras que el M va en vez de mirar sobre unos 45 grados, que sería en esa dirección, ¿vale? Ya veis que tiene menos rango de apuntar, por así decirlo. Y el P se centra casi en el display si te cuidas un poquito más, ¿vale? Es muy simple. Entonces fijaos que yo ahora bloco, he blocado ese contacto que estoy acercándome, está lejos. La TLZ es igual que para el AIM 120, lo único que aquí no vamos a tener ningún temporizador ni nada. ¿Vale? Fijaos que me estoy acercando con 90 grados, la V me indica que estoy fuera de rango. Y aquí tenemos igual el 6 este que digo, que la parte cerrada del 6 es cuando el enemigo usaría la táctica de, bueno, me estoy tirando hacia ti y si me disparas, me duerme a vuelta y corro. En el momento que está dentro del 6 ya esa táctica no le sirve, a no ser que tenga mucha aceleración o acelere, evidentemente. Y luego pues la parte que está abierta, como el avión está yendo en dirección contra el, yendo en nuestra misma dirección, es muy pequeñita. Pero es el rango de cuando vamos de frente, pues, probabilidad de impactarle, ¿vale? Si no maniobra mucho, ¿vale? Pero bueno, fijaos en eso, que la TLZ es igual que la de 120. Os podéis ver el vídeo de la de 120 que se ve más grande, pero es exactamente igual, ¿vale? Fijaos que en el sonido sigue estando... Y se le da un cage, el diamante se va del avión, ¿vale? Vuelve a unquejear y vuelve el diamante. Y esto nos va a pasar con todos los misiles, sobre todo porque estoy en WARM, ¿vale? Empezando por ahí. El P, bueno, vemos que el P le vuelvo a un cage, no tiene ni sonido. Y ahí se va. Y luego tenemos el X, que nos pasa igual. Se va, pero aquí se está vinculado más al modo casco, que lo veremos en otro lado, por eso se queda en el centro, pero se va del objetivo, ¿vale? Fijaros que si lo hago en BORE, en BORE también se nos pasa el scan. Quito el scan, lo pongo en spot. Y en BORE, como no hace caso el radar, ahí lo tengo en BORE ahora mismo, fijaos. BORE, slave, BORE. Pues desaparece la DLC en el radar, ¿vale? Y desaparece, se mantiene en GZ Play, pero no nos da indicación de nada. Recordad que estos misiles hay que dispararlos tanto en tono como en rango. O sea, si ahora mismo no estoy en rango, ni tengo tono, entonces no puedo dispararlo. Y el 9X lo voy a enfriar para que sea más capaz de detectar calor. Fijaos en el sonido. Ahí ha cambiado, ya está más fresquito, ya detecta mejor. Y está ready para disparar, si no lo pasamos a cool, no vamos a estar ready. Y fijaos que ahora le doy la U y ahí ha cambiado el sonido. ¿Vale? Este sensor es mejor y estamos a 10 millas y se mantiene. Gracias por eso sirve el ENCASE. Si aquí le pongo el TD, cuando tenga buen sonido, debería pasar. ¿Vale? Todavía no tenemos sonido para él, así que se queda ahí. Ahora ha saltado el solo porque ya está con un buen sonido permanente. Y yo no lo puedo cancelar porque estoy con el TD. Así que lo pongo en bypass, lo cancelo. Y me voy a ir al MX, que también está en cool. Y fijaos que el M, el modelo M, no tiene tan buen sensor, con lo cual a esta distancia no lo está detectando. Así que vamos a dejar que el sonido vaya... O sea, este... Ahora mismo estamos escuchando el tono térmico. Como está muy lejos, a pesar de estar restringida la cabeza, no tiene buen tono. Entonces es un tono más... De momento que tengamos mejor tono, que quiero que lo escuchéis ahora, es en el que dispararemos. De vez en cuando podéis agarrar la U, y si el diamante no se queda, evidentemente es que está algo fallando. ¿Vale? Estamos entrando en rango. Fijaos que la U sigue sin funcionar. Con el P va a pasar exactamente igual. Lo que P ni suena. Ahí estamos en el M. Ahí nos lo hemos perdido. ¿Vale? Y ahí veis que el M... ¿Ves ahí? Ese sonido. Se queda como... Como ha cambiado. ¿Vale? Ha cambiado un poquito el sonido. Pero bueno, siempre tenemos la función del TV. Que salte ya sola. O de vez en cuando nosotros comprobar con la U. Que se nos quede el diamante ahí. Y nos quede el sonido este... Y... Permanente. Siempre es mejor antes de disparar, darle a la U. ¿Vale? Para que tengamos este sonido... Rayante, digamos. ¿Vale? Y dejemos la cabeza desenjaulada. Aunque cuando disparemos el misil, él va a desenjaular su cabeza. Va a desbloquearla para que pueda moverse. Es mejor que antes ya la tengamos nosotros desenjaulada. Y el 9P a esta distancia... ¿Veis? Fijaos que también tiene menos rango el 9P. Todo cambia, ¿no? El motor, el sensor, el ángulo de disparo. Estamos entrando por detrás del contacto. Fijaos que todavía no. Estoy a 3 millas y el térmico trasero no da ni sonido. ¿Por qué? También es un avión de transporte grande. En este caso es un tanker. Entonces, un avión grande lleva otros motores que dan menos firma térmica. ¿Ok? Un F-16 con poscombustión da una firma térmica genial. ¿Vale? Entonces, bueno, no es lo mismo los 700 grados que voy dejando yo detrás mía. Sin poscombustión. 700, 600. A los 400 que va dejando él. ¿Vale? Cambia mucho. Fijaos que no hay sonido ninguno. De vez en cuando le doy a algún cage. Nada. Está en rango ya letal y todavía no tengo sonido contra este avión. No tengo nada. Ahí empieza a cambiar. Entonces, en el 9p mola más porque vamos escuchando el sonido como progresa. Es decir, estoy cogiendo tono pero todavía no lo tengo. Ahí tiene tono. Vale, ahí está. Ya podemos disparar. Y ahora le damos a algún cage y queda pingui. ¿Vale? Fijaros que este tono es importante en cabina que tengáis el botón de misil. Este de aquí. Si alguna vez no lo escucháis. Si alguna vez no lo escucháis es porque tenéis eso en cabina bajado. ¿Vale? Tened cuidado. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos los rangos que también tenemos nuestro rango mínimo. Ahora casi está... Bueno, ya se ha pasado el rango mínimo pero yo sí me atrevería a disparar el misil. ¿Vale? Ese rango mínimo es en lo que la espoleta del misil dice. Vale, ya me puedo activar y explotar que no estoy al lado de mi avión lanzador. Y por eso tenemos ese pequeño rango ahí. Y aparte del círculo pues veis que nos ha salido con sus cuatro palitos hacia arriba, a la izquierda, a la derecha y abajo para indicarnos los cuartos de milla. ¿Vale? Pues una milla entera, tres cuartos de milla, dos cuartos de milla, un cuarto de milla, cero millas. ¿Vale? Y ahora mismo estamos a 250 pies. ¿Vale? Lo que sería pues un cuarto de milla. Más o menos. Entonces, bueno, realmente no hay más que hablar. Si no nos centramos en modo casco y esto, que será otro vídeo aparte de cómo funciona el modo casco, solo para el i9X y el M. No hay más que hablar de esto. Espero, si habéis visto el vídeo del i120, simplemente os remarco esto. Dos SRM. ¿Vale? Porque tengo dos de este modelo. Fijaros que aquí también como son distintos modelos, aunque es el mismo i9, pero distintos modelos, me ponen un 2-3, 7-8-9, igual que con el 120. ¿Vale? Recordad que también está el Iris-T, el Phyton, todos funcionan igual en BMS porque estamos hablando con aviónica DF-16. ¿Vale? Si yo cambio de misiles, tengo ahí el 9P ahora mismo seleccionado, paso al X y veis que el X me pone dos hop. ¿Vale? Le doy a un cage o le doy a catch. ¿Vale? Hop porque puede ser por el tema de que yo lo mueva con el trackier. ¿Vale? Bueno, con la cabeza. Está en modo spot, lo puedo poner en modo scan. ¿Vale? El hop es todo aspecto. Que sea guiable con la cabeza. El 9M, fijaos que pone 2 SRM. Y el P otra vez, pues 2 SRM. Solo remarcaros eso. Y luego dependiendo de en qué modo estemos, si en bore o un cage, usando el modo casco, aquí también nos pondrá, pues si estás en modo, bueno en el casco te lo pone, si está en modo visual o no. Así que ya eso para otro vídeo. Suscribiros para no perderos ese próximo vídeo. Darle a like, comentar siempre lo que tengáis, las dudas debajo. Y como siempre os digo, ser felices. Chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos. ¡Gracias! ¡Gracias!